por los siglos de los siglos, amén. Y en causa, tanta alegría, la concepción de María. Ahora vamos a hacer... A Dios brindar el cielo, Madre del salvador, a Dios, oh Madre mía, a Dios, adiós, adiós, adiós mi Padre, Madre del hijo, adiós, el Espíritu Santo, el Templo del Señor, a Dios brindar el cielo, Madre del salvador, a Dios, oh Madre mía, a Dios, adiós, adiós, a Dios, oh Madre mía, adiós, 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 adiós Adiós, 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 a tu divino rostro, la belleza alejar. Permíteme que vuelva, tu santa salve está. Adiós, venga del cielo, Madre salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.